Esta noche tú y yo vamos a hacer maldades, aunque tu novio se enfade. Vamos a hacer maldades, dale papi vamos a hacer maldades. Porque me calienta, están buscando que yo te acorrale. Vamos a hacer maldades, vamos a hacer maldades. Dale papi vamos a hacer maldades. Voy a matar, ese chaco tuyo es un patán. Tú eres mi jefe y yo tu atán, volvió un charlatán. Ready papi ya que derrapan. Pegarle, azotarle, y hacerle, viste bambalán. Tú le echas y yo soy su don Juan, ella es mi bebé el joven pan. Quiero hacerle tan, y después voy a echarle un fracatán. Y hacerle. Esta noche tú y yo vamos a hacer maldades, aunque tu novio se enfade. Vamos a hacer maldades, dale papi vamos a hacer maldades. Porque me calienta, están buscando que yo te acorrale. Vamos a hacer maldades. Vamos a hacer maldades, dale papi vamos a hacer maldades. Eh 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 Para cantar el machi, vamos a hacer maldades mami que vuelve Mamito esta chuchín, pa irnos en nuditos pa la buchín Y a la guagua motele los buchín y hacernos par de llave Mami como lo hacen en la luchín, chuchín, pa mojarte todo ese cuchín, cuchín Que esta noche tuyo, vamos a hacer maldades, aunque tu novio se enfade Vamos a hacer maldades, vale papi vamos a hacer maldades Porque me calienta, estas buscando que yo te acorrale Vamos a hacer maldades, vamos a hacer maldades, dale papi vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades, dale papi vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades, dale papi vamos a hacer maldades Oye Tijerito, esto está bueno, es color fave, que es fast boy, no trate, que de esto sé yo y me acuerdo temprano. Mami, esta noche es de maldades, yo soy como Pedro Martínez, mientras más viejo, más duro lavado por el medio del plato. Mambo King, Meca, Riffo, Noti, este es el escuadrón del pánico, oíste, pero qué bueno está esto. Oye Tijerito, no la dejes caer, que yo soy The Big Papa.